¡Felones! 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 ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Azucas! ¡Azucas! Enhorabuena, Antoni. Le hemos aprobado una nueva tarjeta de crédito con un límite de 3.000 euros. ¡Je! Y hombre, esta gente se ha creído que yo soy tonto, que voy a caer en la trampa. ¡Je! Esto es una estafa, para que luego tenga que pagar mil millones de intereses. ¿Qué? ¿Estamos locos? Aquí no se gasta ni un céntimo con esta cosa. ¿Qué dice mi Carby? Eso que tiene ahí es una tarjeta de crédito, ¿no? Esto ni lo mire, niña, que ya se te está ocurriendo otra mierda de las tuyas. Mierda a la que tú cagas, que no veas cómo os hieres. Asquerosa, que estás muerto por dentro. ¡Sí, Margarita! ¡Huele mal cuando hace caca! ¿Y este? ¿Este que hace aquí? ¿No tiene casa o qué? ¡Mira todas las flores que me ha encontrado en la rotonda, Antonio! ¿Qué haces, Concha? ¿Tú estás loca? ¿Qué haces con eso? ¿Que sos del ayuntamiento? ¿Que nos van a mandar a los municipales? Déjala tranquila, cerdito cobarde, que ella es Conchita Flores. ¿Le vas a decir eso a tu papá? Bien visto, gorda. Que se me iba la perola, a ver. Antoñita, me tienes que comprar un patinete eléctrico para estar por la calle. Que andando voy haciendo el ridículo. ¡Je! ¿Un patinete eléctrico? Tú eres tonta, niña. Niña, pues no te enteras que no hay ningún duro en esta casa, que no hay ni pa' comer. ¡Aro! Como te lo pimplastó en cerveza, que tape esta la soba que ha solo millo al whisky. Pero vamos, que yo te quito la tarjeta. ¡Un mojón pa' ti, niña! Más grande que el Titanic. ¿Quiere verlo, máquina? Este me está retando, gorda. ¡Mira, Antonio! ¡Le ha hecho una corona de flor a tu madre! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Que te ha matado a tu madre! ¡La florecita! A ver, ¿dónde meto yo esto para que no lo encuentre a la niñeta esta? ¿Que estás jugando a la escuendita, Antonio? Pues en el horno no te vaya a meter. Que está el gnomo Emilio José, que lo tengo castigado. ¡Por asqueroso! ¡Anda! Mira, ahí está el que me va a engañar. ¿Dónde lo va a esconder? ¿En el bote de Colacao? ¡Eh! A ti te lo voy a decir. Ahí lo voy a poner yo enseguida, que sé que tú lo miras. Que yo soy muy inteligente, niña. ¡Qué guay! ¡Como amores prohibidos! ¡Que Ricardo Alberto esconde la carta de su amada en la chimenea! ¡Cállate ya! No vayas a empezar con tus mierdas, gorda. ¿Entonces qué? ¿La vas a esconder o no? ¿Que una tiene prisa por encontrarla? Mira, niña, lo voy a esconder tan bien que ni el FBI de los americanos lo va a encontrar. ¿Te enteras? ¡Pues ya está! Mira, Margarita, lo que le ha hecho tu madre. Pa' que lo ponga en tu cama. Mejor que se lo ponga a tu hermana y a su hija la cerda. ¡Mierda! ¿Y ahora qué hago? Me estoy quedando sin escondite. ¿En la terraza la vas a esconder? ¡Que ahí la va a ver toda la gente de la calle! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Me tiene harto ya! ¡Me estás agobiando! ¡Ya va! ¿Y ahora quién será? ¡Tu prima la garrula! Buenas tardes, le traigo un paquete. ¿Pero esto qué es? ¡Un patín! ¡Un patín eléctrico! ¡De eso! Anda, ya está aquí. Pues ya no hace falta que esconda la tarjeta, Carby. Bueno, si eso se considera una tarjeta, porque es que ni la he mirado. ¿Ha visto, gorda, cómo no se iba a coscar? Si abrí las cartas con vapor de la plancha, esto es fácil. ¿Cómo? Que la carta esa lleva aquí una semana, Carba, que no te enteras. Yo me he encargado de la gestión. Y esta noche, pisa. ¿Que no, gorda? ¡Sí, pisa! Jorge, mira, esto es para tu madre. Dáselo. Que antes no me ha abierto a la puerta. No sé por qué. Esto es increíble. Vamos. Yo no aguanto más. Yo me voy de esta casa. Vamos. Siempre lo mismo. Siempre igual. Siempre pago yo todo. Yo te invito a un taxi ahí, para que te vayas. He, 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 he Gracias.